Sueña de, dueña de Quintana Roo De aquí soy, de Quintana Roo. En este proceso electoral, en todo el país, las mujeres protagonizan más que los hombres. Están en paridad de género, como candidatas a gobernadoras, a diputadas federales, a presidentas municipales y a diputadas locales, a lo largo y ancho de la nación. Qué bueno y positivo es. Lástima que también, significativamente, están en el lado oscuro de los crímenes que sufren de manera violenta. Hasta hoy, se han contabilizado 21 muertas en diversas circunstancias violentas, entre los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular cometidos durante el proceso. Una cifra demasiado alta. Observatoría Ciudadana Todas MX, de reciente creación, el 5 de marzo de este mismo año, ha investigado a los candidatos de todos los partidos políticos que están registrados para contender por las 500 diputaciones federales, 15 de 32 gubernaturas estatales, para integrar los 30 congresos locales que se van a elegir en esta jornada y los 1.900 ayuntamientos, encontrando en este primer filtro que suman más de 100 los candidatos que cuentan con denuncias, procesamientos, investigaciones y o sentencias por delitos relacionados con violencia sexual, violencia familiar o por ser deudores de pensión alimenticia. En el detalle de la investigación, pueden asegurar que estos políticos registrados en este proceso electoral están en todos los partidos. En Quintana Roo, las mujeres protagonizan y lideran elecciones, sobre todo en el sur, en las candidaturas para presidentas municipales, en Otompe Blanco, en Bacalar, en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos, al menos en los tres últimos, con grandes ventajas y prácticamente podríamos asegurar que serán ellas quienes encabecen esos cabildos. En el norte están muy adelantadas, en Isla Mujeres, en Puerto Morelos, y están en la contienda en solidaridad, donde les creció el chamuco y las espantó porque siempre consideraron que iban solas y que era una contienda entre ellas con sus variaciones y formatos de las mujeres. Varias han denunciado amenazas e intimidaciones para que se retiren de la contienda. Como ya lo hizo público el día de hoy una candidata a presidenta municipal de Bacalar, a otra de Puerto Morelos, le asesinaron a su esposo cuando apenas era precandidato. Ella ocupó el lugar y ya lleva dos atentados, el segundo más peligroso que el primero, buscando que se retire de la contienda electoral. Mientras en solidaridad las dos mujeres en franca competencia y con posibilidades serias en el proceso se enfrentan, se dicen y se amenazan, en Otompe Blanco, la Sala Jalapa del Trife ordenó quitarle la candidatura al candidato que amenazó a su candidata a síndico. El Yeco Yecro, a propuesta del partido, aceptó postular a esta como la candidata suplente y que, aunque no aparecerá en la boleta el día 6, lleva posibilidades de ganar con el nombre de quien la amenazó. Otro candidato a presidente municipal de Benito Juárez está en fuerte riesgo de ser también destituido de la candidatura por lo mismo, violencia de género como le configuraron la demanda. En este tema principal de género, las y los políticos están aprendiendo muy rápidamente, porque en el caso de Quintana Roo, las demandas están a la orden del día y los resultados del Tribunal Federal Electoral a la vista. Buenas noches y vayamos a votar el día 6, el próximo domingo, por quien quieran, pero vayan a votar. Es urgente para el país.